Está luchando como una jabata, una frase que durante estos últimos días ha recogido la prensa proveniente del entorno de Mila Jiménez. Nadie debería dudar de la entrega ni de la garra de la periodista, aunque hubo quien lo hizo. La familia se mostró muy decepcionada con aquellos que prepararon el terreno y con los que trabajaron para despedir a Mil antes de tiempo a base de cartas de despedida y portadas de revistas. Para desgracia de muchos han perdido el tiempo, y es que esas más de 200.000 revistas impresas y esas cartas de despedida se han encontrado con una Mila que se negaba, parece, a que saliesen a la venta. Especialmente llamativo es que la andaluza también ha elegido el único día del año en el que no había Sálvame para dejarnos, aunque sus compañeros han conseguido lanzar un programa express totalmente improvisado. Mila se ha ido dando guerra y las lágrimas de sus compañeros, familiares y amigos demuestran el gran cariño que despertaba la periódica de la revista entre aquellos que la conocían.